La mayoría de las personas que tenemos listos Para quitar el plan se le modificó Y ahora queremos mandar a setear Vamos a ir hasta la luz No puedes ver esto, ¿no? Vamos a ir hasta la luz Vamos a ir a hacer el auto Vamos a ir a buscar el auto Vamos a buscar el auto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.